Con la presencia del Obispo del Callao, Monseñor José Luis del Palacio, se realizará una misa por la familia Chalaca el próximo 30 de diciembre. Fortaleciendo los valores en las familias, el Obispo del Callao, Monseñor José Luis del Palacio, presidirá una santa misa el próximo 30 de diciembre. El acto religioso se realizará cuando el objetivo de instituir una fecha central en el calendario y que permita a los chalacos recordar la importancia de la familia en la sociedad. La celebración eucarística se realizará en la Plaza Grau del Callao a las 10 de la mañana y será concelebrada por todos los sacerdotes chalacos. El Obispo del Callao manifestó que los padres de familia deben transmitir a sus hijos los valores necesarios para fortalecer su vida espiritual. Se debe fundamentalmente al activismo que hay y no hay tiempo para escuchar. Es decir, el estrés de vida que vivimos, hoy es necesario recuperar el saber escuchar, el poder amarnos, porque no nos podemos amar por el poco tiempo que hay. Por eso es importante la reunión en familia y transmisión de los valores que tienen los padres hacia los hijos. Ante los diversos problemas que suceden en la sociedad, la familia cristiana siempre brillará con la luz de Dios como auténtica esperanza. Pues yo creo que la imagen más verdadera que es la familia de Nazaret, que es Jesús, José y María viviendo en comunión. Es decir, es el paso de la Sagrada Familia por la historia. Por eso yo quiero recuperar este honor a la familia para que podamos recuperar los valores cristianos de la autoridad. Según el calendario litúrgico, el 30 de diciembre del 2012 se celebra la fiesta de la Sagrada Familia formada por Jesús, María y José. Gracias. Gracias. Gracias.